Yo, ¿qué es lo que? Este es el R1, matando más pila que el diablo y sin rivales con el app inconsciente y el Doxy Crow y el Mankowski de Villajuana también. Todos los barrios unidos, una sola presión. Tú no sabes que el lado dominicano que se va a poder de la calle ahora mismo. Me van a tener que oír obligado a la mala, oye. Tú no sabes quién soy yo, yo. Hip-hop dominicano del corazón pa'l micrófono. Oye, oye que es lo que oye. Soy el R, más que un MC, una franquicia. Quizás tú no sabes cómo él se desliza. Grave, entré al juego y cambié la clave. Intentaron mangame, no pudieron agarrarme. Llevo un par de años montado en una nave. Lo siento, manegger, pero no preto la llave. A mí no me importa toda la mierda que usted hable. Tú sabes que si te pasa, maticá un cable. Hay pana de verdad, lo quito por estrenar. Con tus caras usables, quédate callao' pa' que DETA te salve. Rojo mi tichel, mis ojos, también mi sangre. Lejos mi nivel, tú no puedes alcanzarme. Pararme a mi manito, imposible. Le voy a dar con todo en español indetenible. Conectao' de aquel lado en los Minas City. Recibiendo fotos de totos, también tiris. Muchas vainas juntas, ahora yo estoy viviendo. Por eso tengo que pasarmele escribiendo. Te voy a demostrar, tú verás que yo sí vendo. No me pidas sample, monstruo, yo no te prendo. Todavía no he muerto, estoy fumándome un devuelto. Morirás a ver las lápices, rival del aeropuerto. Soy eterno con lo que escribo en mi cuaderno. Puedo ver el invierno en el medio del infierno. Deja tu ingenio, yo soy un genio del milenio. Yo controlo tus palomos y tu gremio, ¿entiendes? Si eres tan audaz, ¿por qué no te defiende? Comprende, nosotros vendemos y tú no vendes. Con trincantes al suelo, con rap yo te demuelo. Suelo ser brutal, con pájaros alzando el vuelo. Yo te invito a un duelo, con toda vaina o al pelo. Yo apuesto a mi mujer, socio, contra tu pañuelo. Así que ponle hielo, a tu cerebro estás hielo. Socio, suéltalo, no sigas tirándole piedra al cielo. Ese estás en celo, porque yo te me revelo. Y el fuego de tu ego con mis letras lo congelo. Para los gustos se hicieron los colores. Somos un arcoíris porque somos los mejores. Pila de lambones detrás de hombres cotizados. El mal no me basta pa' lavar mis pecados. Vivo endrogado y cayéndome de lado. Y más fácil que yo muerto ves el plástico oxidado. Cuidado, hombre de seis caras como el dado. No aceptamos palomajes nunca de este lado. Lo sabe mi mancos que con el beat. Oiga bacano, yo voy al grano. Si te empantas te meto la mano. Busca a tu gente, busca a tu hermano. Aunque aunque ven acto como quiera le gano. Soy dominicano. Lo que hago en el rap yo no lo hago en vano. Desde que comencé estoy pisando gusano. Busca tu vaina, vamos motinano. Y tu va a ver como te rompo el ano. A mi no me para ningún ser humano. Escucha caco es maco. Sigue criticando lo que yo me busco el saco. Ya estoy claro contigo. La envidia te tiene flaco. Yo nunca la maco. Y por mas que tu hagas disco. Tu ritmo a mi me dan aco. Perro que muerde no ladra. Observa la puerta del hipa cuando el tóxico la abra. El micrófono es mi arma. Mi flow la paz de cabra. Voy a romper barreras sin decir mala palabra. Loco. Es que tu estas loco. Con mi flow te choco. Y si te me empantas con mi coro yo te emboco. Te saco lo moco. Y después que hagas de todo tu mano la dejo en el soco. Muchacho que te pasa. Lo que yo suelto de la mente tu lo escribes allí en tu casa. Imagínate si escribo algo sentado en la terraza. Yo soy un cohete disparado por la NASA. Mi flow es el esperma que a tu oído lo embaraza. Y mi boca es la pistola que explota tus amenazas. Loco yo soy uva. A mi no te me suba. Que controlo en RD como Fidel controla en Cuba. Ay yo estoy loquísimo. Y las mamitas en la calle dicen que yo estoy buenísimo. Y no es que me la eches que yo he visto gocolísimo. Y cuando yo veo un culo yo me pongo rapidísimo. Y enseguida rompo tipos que se creen que son guapísimos. Ya me quité. La calle en problemas. Cualquiera te quema. La envidia a la DEMA. La falla y el tema. La mima menor es el mismo dilema. Complo record. El mismo sistema. La calle en problemas. Cualquiera te quema. La envidia a la DEMA. La mima menor es el mismo dilema. Complo record. El mismo sistema. La calle en problemas. Cualquiera te quema. La envidia a la DEMA. La mima menor es el mismo dilema. Complo record. El mismo sistema. La envidia a la DEMA. La llana. La llana. La llana. La llana. La llana. La llana. en el Cold Blood Records, you know what I'm saying?